Los constantes problemas sociales en los municipios que colindan con la vía San Cristóbal a Palenque ha provocado que el mayor beneficiado con el turismo que quiere conocer esta zona arqueológica sea el estado de Tabasco. Los problemas sociales que representa ir en esa ruta ha hecho que el turismo en Palenque disminuya y que dependa completamente desde Tabasco, desde Villahermosa. Entonces yo creo que Palenque podría ser uno de los sitios más concurridos de Chiapas si se concretara una vía de comunicación entre San Cristóbal hacia Palenque. Este problema también ha provocado que el mismo chiapaneco no pueda visitar este destino que es considerado la joya de la corona turística y viceversa, que los ciudadanos de Palenque no recorran el resto de Chiapas. El mismo palencano que tiene ese arraigo al ser chiapaneco podría disfrutar también, ese turismo local podría disfrutar del centro del estado. Entonces yo creo que ese es el punto más adverso y obviamente pues todos los sitios que están a lo que es la selva lacandona Roberto Barrios, que es una maravilla en realidad yo creo que Roberto Barrios es como esa joya escondida en Chiapas. El experto indicó frente a las vacaciones de verano que Chiapas es el destino de naturaleza más importante para la República Mexicana. Pues están buscando un contacto más con la naturaleza. Chiapas es el destino más importante de naturaleza que tenemos en todo nuestro país. Yo creo que si la infraestructura y el servicio estuvieran al 100% y si los gobiernos quizá municipales y locales se preocuparan por este tema considero que Chiapas estaría a la altura de cualquier destino natural del mundo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.